Muy buenas tardes, una vez más estamos aquí en este su canal Matoso 23 Sandoval Una vez más estamos aquí grabando un nuevo video para nuestro canal Hoy nos venimos aquí a las playas de La Cold Row en Stanford Es la primera vez que vengo a grabar aquí a esta playa Como pueden ver pues hay muchas personas este día, es un día muy soleado, está muy caluroso Y pues venimos a tomar un poco de sol Aquí es un buen lugar para patinar, para salir a correr Como pueden ver hay muchas personas haciendo ejercicio Otros caminando, otros en patineta y otras personas en patines Ahí pueden ver las tres ramas que le di Bueno en este momento voy a caminar hasta donde está Giovanni Giovanni está ya esperando, yo tuve que ir a lavarme la cara La verdad que está bien caliente, bien caliente la temperatura Aproximadamente está entre los 70 y 80 Encontramos un lugar sombrío No vamos a estar en el sol el día de hoy Ya que está fuerte, de repente más tarde vamos a ir a donde está el sol En este momento pues vamos a estarnos ahí un poquito bajo de un árbol En la sombra, lugar detrás de la somaca pero le ganaron el lugar De repente la va a poner dice Vamos a ver ya como nos toca Ahí está Está fresquito aquí loco Está frescura Fuerte el sol Está bien fuerte Me toquía lavar la cara No aguantaba el sol Allá al fondo ven la playa después de las piedras Para que no digan que solo vamos a la corro A la chipamos Hoy solo cambiamos de playa Estamos en Stamford pues nos cambiamos de playa Estamos en Stamford pero estamos Estamos en Stamford pero estamos Este doblo se está hundiendo Pues ya tengo que comprar una Tengo que comprar una silla más doble Vamos a acercarnos un poquito A la A lo que es el muro de piedra Esta es la playa de la Coal Row Siempre aquí en Stamford En Stamford hay dos Tres Está la playa de la Coal Row Está la playa de la Chipan Hay otra playa Ahí a la par de la Chipan también Donde llegan puros Caucasinos Personas Personas blanquitas White people Aquí viene mucho white people también Pero viene también de todas De todas las razas Blancos, hispanos Afroamericanos Ya se puede ingresar al agua Como ven Ya se puede uno entrar al agua Ya el agua está Tal vez no está caliente No está caliente Pero ya se aguanta Porque por el calor Pues sin modo El agua es rico Ahí está Allá la gente Metida en la playa Estamos en la orilla Allá hay lugar Para ir a hacer carne asada también Toda esta playa El área ahí Donde usted ve esas Pelotitas Rojas Y blancas Es el límite Donde usted puede Están esas marcas Señas Es donde usted puede llegar A meterse al agua No puede ir más allá Ya que le llama la atención El guardacostas Que están por allá Metados en unas sillas Rojas Vamos a ver Si podemos localizar Allá están los guardacostas O sea El salvavidas Como pueden ver Hay bastante gente En la playa El día de hoy Ya que está bien caluroso Y pues ni me Hay que aprovechar Los días de verano Ya que es más tiempo Un poco de frío Que verano Tiene uno que aprovechar Con sus hijos Si están pequeños Ya como mis hijas Están grandes A Tayovani Que se saborea Que le van a Le van a dar la maca Acercarla chica Para acá Están grandes Están grandes Los palos Aguanta Trajo su hamaca Giovanni Vamos a poner La hamaca Aprovechando pues que Si hay un espacio Fíjate que si Si aguanta la maca Voy a comprar una No te reviento la tuya No aguantan No aguantan No aguantan Será que aguantan Si no voy a tener que mandar A pedir un aguate Esas de Walmart Más a veces Están buenas Que rico está aquí Que tarde un poquito Está fresco Está fresco Pues como les estaba contando Estamos aquí En la playa de la Corro Bueno para variar Salimos de la Shipán Hoy nos venimos para acá Para la Corro Siempre en el pueblo de Stanford Estamos cerquita Siempre lo único Que para entrar aquí A esta playa Hay que caminar un poquito más A pie Caminando El carro lo deja uno Como más lejos Compraste el chata? El chata no va a venta Ya compró el chata Giovanni Que Que Ricura de sabrosura Ya trajimos dos botellas La vez pasada Compramos una botella Y no nos alcanzó Ahora trajimos dos botellas de horchata ¿Será que te va a aguantar? Esas de Walmart Yo no les tengo mucha confianza Después es la más cara Trata de poner a lo más bajito posible Por si no te quebran las nachas Hola No podemos usarla No no, podemos usarla No, no podemos usarla No estamos bien aquí Orale que la ven Que la ven Es que aquí Allí en esa pero vamos a ver vamos a hacer la distancia no, está mejor esta no si, porque no, si está muy cerquita esta está perfecta compadre vamos a amarrar la hamaca esta la nueva adquisición de Giovanni si, le funciona a Giovanni, voy a comprar una te lo juro aquí cabal, caben dos, mira loco desplayados hasta que nos saquen la noche la policía a hueve y no la ponga muy alta tampoco más bajita wey ahí está ahí está buena aquí hay una pregunta si esa mesa le iba a servir, se fueron y ya se la ganaron pues que bien se van los dos de más bobos se caen no hay un bravo de que se la ganaron pero es que se van los dos en vez de quedarse uno ahí en vez y no llega alguna pareja ahí a decir que si la mesa así estaba desocupada para Giovanni con sus inventos hasta ahora se le hizo yo creo que por eso quería venir aquí va y no llega pero seguimos pita loco fíjate que ayer allá en el trabajo había una gruesa men larga y cabalito la hubieras hecho si te caes mejor más rating papá vamos a ver la causa y efecto si funciona ya lo hiciste ahora si no pues ya valimos ahí está bueno subí la mano está fácil ahí está testing testing pruébala vamos a ver cómo funciona una cual una walmart de hamaca una walmart de hamaca a la orilla de la playa yo le subí más desde la o si si porque se baja como sea si no lo marras de aquel palo mira que él tiene el cuache allá no se baja ni a palos están leyendo las instrucciones como se usa una maca no 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 se fue no que tiene que apretar la madre aquí wey está ya cara tiene que apretar más soca la más no soca la apretarla porque se bajó si subirlo un poquito y la apretar bien que quede apretada ahí ahí no más nuestro primer día de hamaca la primera maca la primera maca si le funciona el otro domingo voy a traer otra para mí pero dios si soy de extra heavyweight aquí está bueno ya tiene que apretarla más también ya solo falta la churrasquera loco como de la idea de la piedra verá y la carne falta todo falta solo la churrasquera la carne y las chicas algunas chicas valientes que se quieran apuntar o venirse a acostar a la hamaca con giovanni no te atentes al diablo se va a comprar una doble loco yo voy a venderte una hamaca en guatemala ah son caras también ah son caras también una hamaca hecha si alguno tiene alguna hamaca ahí que no le sirva hecha de guatemala Y la puede donar al canal Pues con mucho gusto La estaremos recibiendo Ay, 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 ay La sed Me sedate, compadre De miedo, ah No, suave, tranquilo Mamá, ¿cómo crees que me caiga ya? No, no, no No se quiebra, ese es el trueno, pero no Hasta el mar ¿Qué hizo falta, compadre? Sí Ahí está Toda la tarde Ha sido más guabanazo Esta leche le va No, está buena Ya me hagas Yo si no me atrevo Así que no me Si tengo que meter el saco Si me tengo que meter el saco Muy sencilla Tiene que ser de pita De pura, hecha a mano Mira pues Qué mejor servicio, señores Y la bocina no la trajiste No, porque la trajiste La tabla No, no la traje Gracias Marco Buena onda Buena onda ese Aquí está, miren Que no La traje mucho Con mi mujer Giovanni renunció a la silla hoy Hoy la va a donar Y la mía va a ser para Para la comida Para carne asada Vamos a sacar las maletas Porque si no Porque si no No, no la traje de pita Bueno, que no No, no la traje de pita